La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Durante los últimos tiempos todos hemos sido testigos de que el tipo de cambio peso dólar se ha incrementado de 13 a 18 pesos por cada unidad de moneda norteamericana. También la inflación ha venido creciendo hasta llegar a niveles que ya son preocupantes. Ambos hechos están impactando fuertemente al gobierno y a las empresas privadas que tienen deudas en dólares. De manera que, por ejemplo, el gobierno federal incrementó en un 44.3% más de una tercera parte el servicio de la deuda, el costo financiero de la deuda en dólares. Ello implica reducir su gasto en otros rubros y el gobierno decidió disminuir en un 22% su inversión pública. Con ello golpea a las empresas y a toda la sociedad porque disminuye la actividad económica. A la postre, eso también va a impactar los ingresos fiscales del gobierno. Si la economía crece menos, también los impuestos crecen menos. Pero también a las empresas les está pasando lo mismo. Estas tienen que reducir sus gastos y posponer sus planes de inversión. Si siguen el ejemplo del gobierno, pues eso sumado va a generar un decrecimiento mayor de la economía. Y entonces estamos en una situación en la que hemos estado durante los últimos 35 años. No crecemos porque las empresas no invierten, el gobierno no invierte lo necesario para generar empleo. La otra salida sería la de que el gobierno aumente sus precios de los productos que vende, el agua, la electricidad, todo lo que los mexicanos pagamos. Pero con ello, lo único que va a hacer el gobierno es que se eleven las dificultades para que la economía crezca. Además, hay que entender que por el hecho de que estamos en el libro comercio, cualquier aumento en la demanda lo que hace es que las importaciones crezcan, debido a que la sociedad mexicana se volvió adicta a comprar importaciones. Eso también implica que nuestras empresas nacionales no pueden competir con las empresas del extranjero que nos mandan las mercancías. De manera que en la actual situación en la que nos han metido los neoliberales en el gobierno, nuestra economía está condenada a no crecer y ello implica tomar una gran decisión. Los mexicanos no podemos mantenernos en este callejón sin salida. La solución es eliminar los dogmas neoliberales, los principales, el libre comercio y el libre tránsito de capitales. Esas dos dimensiones de la economía son las que tienen a la economía nacional en crisis y en estancamiento permanente. La solución es el libre comercio y el libre comercio y el libre comercio.